¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver este wey acá, son dos No hay que ser tontos, si vemos que no podemos Jugamos con... ¿De quién se llama, Link? Sí, qué bueno que te moriste, escoria Vamos a pintar acá, recuerden Es muy importante tener una base sólida Porque sin la base puede que los otros weyes Tengan tantito más stage control Pero si tienen mala base, ustedes van a ganar con su buena base ¡Oh, oh! Vamos a ver quién está aquí ¡Oh! Sí, déjeme, vamos a morirnos Vean nada más acá, estos puntos cuentan Y vámonos acá por arriba ¡Oh, Dios mío! ¿Acá hay alguien? ¡Va a valer madre! ¡Oh, sí! ¡Adiós, amigo! Vamos a recuperar el stage control lo más rápido que podamos Vamos, se puede, se puede, se puede No hay que jugar tan agresivo Solo inteligente Vean aquí Ahí hay un wey ¡Oh, por Dios! ¡Uf! Ah, a ver, papá Órale Uno menos, uno menos Vámonos a su base La pintamos un poco por aquí Va a explotar esa madre ¡Ah, qué rojo! Fucking bucaque Pero está bien Ah, bueno, ahora resulta que la zorra de Deme está en nuestro equipo A ver si logras hacer algo, Danía Me encanta este escenario, la neta Es de los nuevos Pero vean, si logramos una buena posición acá Podemos adueñarnos del juego desde el inicio Entonces, vean, acá nada más pura presión Y acá vamos a poner este espacio para recuperarnos Lo que vemos es que están haciendo los otros Y... ¡Carajo! ¡Toma la perra! Y... A joder en la paciencia Vamos a esperarlo por acá Vamos a ver qué hace Y... ¡Ay, wey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos a joder acá a la base No hay que dejarla avanzar Hay que darle cosas para hacer Y vean nada más ¡Oh, por Dios! Vamos a retirar, retirar Y vemos que hay un wey Vientos, lo mataron aquí por mis amigos Este es un buen lugar para campear de la base enemiga Muchos lo descuidan Y... ¡Ay, wey! ¡Uy! ¡Ay, papá! ¡Doble muerte! ¡Sí, sí, sí! Les digo, es buen lugar para... Para esperar a los enemigos Ya que... Tienen que repintarla siempre los weyes Y desde acá tienen ángulo para ver desde dónde se van a acercar Hay alguien aquí desde arriba Vamos a tratar de alcanzarlo ¡Y muerto! ¡Oh, sí! ¡Ah, me lo robó! ¡Robón! Superamos Ya, 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 ya Hay viene un wey ¡Oh, sí, amigo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Saltitos ¡Oh, se mamó! ¡Pero no, amigo! Tendrás escudos Pero yo tengo la cubeta de Jesús ¡Oh, sí! ¡La lavandería de Chaperre! Otra vez acá A joder la paciencia Vamos a esperar aquí al wey ¡Oh, nos atacan desde arriba! Muy inteligente con el aerospray ¡Y doble muerte! ¡Sí! ¡Oh, huevo! ¡Es clientazo! ¡Ay, papu! ¡Muertísimo! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Qué tonto! ¡Neta, bebé! Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y avientamos nuestro perrito ¡Excelente! ¡Ah, sí! ¡Ya se ha puesto que le gané a Deme! ¡Ah, sí! ¡Ah, maldito Deme de mierda! ¡Órale, perros! Vamos otra vez Y bueno Ahora vamos otra vez en contra de Deme Vamos a... ¡Oh, oh, oh! Ya no está Deme Deme Entonces, ahorita Ya que está avanzado el otro equipo Vamos a tratar de leer lo que hacen Y... ¡Muy buen! Eh... ¡Ah, subió! ¿Por qué no lo maté? ¡Ay, wey! ¡No mames! Se volvió a mamar ¡Ya! ¡No huyas, escudias! ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué cosa tan homosexual fue esa? O sea Vete a esas especiales Y me van a hacer bien pinches rotos Como... ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, me van a matar! Vamos a hacer los pisos Y... ¡Ay, wey! ¡Ah! ¡Juan escutio! ¡Ay, wey! ¡A huevo! ¡La armamos! Ahí viene alguien ¡Madre santa! ¡Brrrr! ¡Ay, wey! ¡Uf! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, por Dios! ¿Lo vamos a lograr? ¡No mames! Ese comeback ¡No mames! Si logré el comeback Soy el Dios ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Lo logré! Ahora sí, amigos Vamos a empezar a desfarros Por la banda Porque luego me toca Carrear equipos Y eso no está nada chido ¡Maldito deme! Ahí está otra vez Ya valió madres Vean, acá vamos a ganar De Sage Control Y vamos a esperar A que venga el primer El primer pobrecito ¿No? Y vean nada más ¡Adiós, Demecillo! Vamos a ver Vamos a ver dónde fue este men Órale papu Dos muertos Dos muertos Vientos ¡Ay wey! Huimos de la situación Pero nos están atacando Nos están atacando Y vean nada más Ahí va a aterrizar alguien Vamos a llegar al... Alcanzamos, alcanzamos ¡Ya! ¡Es de M! ¡Ja! ¡Uy! ¡Me apelaste, perro! Oh, aquí hay alguien más Oh, está huyendo Y lo logramos matar a tiempo Vientos Aquí hay otro wey Y saltamos en sujeta ¡Órale papá! Muerto Aquí hay alguien más Y... ¡Oh! ¡Ah! El bucate Control Nos vamos por encimita Porque ya se esperan Que vayamos por acá Oh, ¿a dónde dijo el conde? ¡Paps! Muerto Bien, logró conseguir buen daño En nuestra base Así que vamos a recuperarla rápido La banda haga eso O sea, siento que soy el único Que se preocupa por pintar Ha sido la base Y vean, son puntos Vean nada más Toda esta área acá Descuidada, Jesús ¡Ay, wey! Vamos a ver acá Nos vamos a ir con todo A ganar el centro Ahorita ya no importa A quién maten ¡Ah! Bueno, para él sí va a importar Me lleva la chica ¡Uy, no mames! ¿Cree que habíamos perdido Este match? ¡No mames! ¡Es que la tincha pareja! Espero que les haya gustado Este video ¡No mames! No puedo creer Que hayamos ganado Si quieren ver Alguna combinación Algún arma Dejen en los comentarios Si les gustó este video Me ayudarían muchísimo Compartiendolo con mis amigos Es mi primer video de Splatoon Espero que les haya gustado Síganme en Facebook Y túganme como Arroba H&E Chaparrito Y en Twitch como Chaparroto Los quiero mucho Les mando un beso negro ¡Adiós!